Muy buenas tardes a todos, Shalom Aleichem, Baruch Hashem por esta noche tarde, ¿cómo se encuentra todo? Vamos a aprender un poco sobre la Parashah Baigach, estamos, ¿verdad? Una Parashah Baruch Hashem, ya pues sabemos un poco, si escucharon los videos o han visto, o han leído contextos sobre la oposición de la Torah esta semana, vemos como Yehuda se enfrenta con Yosef para salvar a su hermano, claramente todos sabemos que era una prueba, que Yosef le había puesto a sus hermanos, inclusive vemos que Miraz nos presenta que Yosef había hablado con Benjamín a explicarle que iba a ponerle la copa, el ver en su bolso y todo, ¿por qué? Y se había hablado, había dicho a Benjamín que era su hermano, le explicó todo lo que es el asunto, para que él no se preocupara, pero él quería saber si su hermano se había arrepentido completamente. Vemos aquí que los hermanos no se habían arrepentido, estaban sí, se sentían mal por la acción que habían hecho, pero todavía se justificaban por sus acciones, por eso vemos que Yehuda empezó a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Inclusive a Yosef le pregunta, pero no hay más nadie que hable, tú solamente es el único que está hablando, Yosef, el Yehuda le dice, yo fui el que quedé como garantía de mi pano y todo, y le explicó toda la información que necesitaba explicarle. Entonces, Yosef nos habla que el Yehuda nos hace reaccionar con una acción como que si tuvieramos todo correcto, por eso es que él decía esto y otro, y Yosef, ¿verdad? Le atacaba para atrás otra vez, decía, ¿cómo me puedes llamar injusto cuando tú fuiste injusto? ¿Cómo tú puedes decirme esto cuando tú lo hiciste? ¿Cómo ahora tú puedes defender a tu hermano cuando no lo hiciste conmigo? Pero también nos enseña Yosef algo muy interesante, la Torah, ¿verdad? Nos enseña la Torah, nos enseña la Torah, Yosef, algo muy interesante, que cuando uno perdona a alguien, uno olvida todo lo que pasó. Por eso que Yosef le menciona, ¿entiendes? Así como, ¿verdad? Así como amo a mi hermano, tiene claramente que no estuvo en la venta y nada de lo que ustedes hicieron, así como yo lo amo, así los amo a ustedes. Quiso decir, no tengo ningún resentimiento, los veo a ustedes, según como lo veo, podemos ver a mi hermano, como si no me hubiesen hecho nada. ¿Por qué razón? Aquí aprendemos que una persona que perdona, pero todavía guarda rincón o resentimiento, después que perdonó, Dios no lo va a perdonar hasta que esa persona no se arrepienta completamente. Entonces, Shubba tiene que ser sincera. Si esa persona tiene un sentimiento de rencor o resentimiento, o le vuelve, todavía recuerda lo pasado, Dios trae lo pasado de esa persona también y lo pone en la carta, lo pone en la mesa. Eso significa lo vuelve a escribir en el libro, pero realmente no es que lo vuelva a escribir, Dios no lo perdona, cada vez luego nadie lo engaña. Cuando una persona obtiene perdona, tiene que perdonar porque debe saber que los planes, que todo lo que vivió, todo su sufrimiento, todo lo que pasó fue el propósito de Dios para que pueda, ¿verdad?, enderezar su camino, para que pueda tomar un camino correctamente en la vida. Entonces, eso es lo que sucede cuando una persona siempre está con justificaciones, no, pero que me hicieron, no, pero que tú me hiciste hace tiempo, no, pero que tú... Entonces, cuando una persona te reclama, tú me hiciste esto hace tiempo, ahí te das de cuenta y esa persona realmente no te perdonó. Entonces, claramente ahí sabemos que si esa persona pidió eso de Shubba, Dios tampoco lo perdonó. Ok, el punto es, el perdón es que tú tienes que olvidar todo. Así como Dios te olvida, lo borra todo si necesitas hacerlo. Ok, porque si deja una, una, si deja un poco de jame, ¿verdad?, algo deudado en eso, entonces realmente todavía estás con un resentimiento y ahí puede entrar ya el será y realmente no estás limpio. El propósito, cuando usted va a lavar una camisa blanca y sacar la mancha con cloro, si no le echa cloro, ¿verdad?, si le echa cloro y no se sale la mancha, entonces no va a usar la camisa. Pues entonces, así mismo. Dios no puede utilizar a una persona, realmente no puede vivir en el aire, no utilizar, pero vivir, morar con esa persona, porque esa persona tiene una mancha que realmente no ha sacado. ¿Ok? Y pues necesitamos, ¿verdad?, sacar esas manchas y sacar todo. Bueno, perdón, no olvide, tiene que olvidar. Y siempre mirar que lo que viví, el dolor, lo que me hicieron, lo que pasó, ¿no?, fue un propósito de Acá de Cirojo, ¿para qué? Para que fuéramos mejor, ¿verdad?, cada día, para que fuéramos realmente hijos de Dios, ¿ok? Para que realmente fuéramos verdaderamente hijos de Dios, no solamente una imitación y no solamente un hijo ilegítimo, sino verdaderos príncipes. Y eso es lo que necesitamos aprender. Y cuando uno quiere ser el príncipe de Dios, ¿verdad?, quiere ser un hijo de Dios, ¿verdad?, el príncipe del reino, ¿verdad?, no príncipe de Dios, perdón, pero príncipe del reino, tiene que ser, sí, príncipe de Dios, sí, porque Abraham fue príncipe de Dios. ¿Por qué no? O sea, cuando queremos que esté limpio, nos deshecha todo, ¿ok? Pero si usted va a limpiar el desván de su casa, o va a limpiar su casa y tiene algo que necesita botar y todavía lo tiene ahí, entonces significa que no quiere una casa limpia completa, sino que todavía tiene rasgos de su ciudad y su casa. Si yo veo algo que no sirve, un trato alto que no sirve, lo voto. ¿Por qué lo voy a dejar ahí? Pero si lo dejo es porque realmente todavía no quiero limpiar la casa que se sienta pura, sino que todavía quiero vivir bajo lo bajo no puro, ¿ok? Entonces podemos ver que José en un momento le habló a sus hermanos se empezaron a retirar y José le habló con palabras tiernas, acérquense y se sirvense que yo soy José, dijo, actuaré en forma fraternal a ustedes a pesar de que me vendieron a Egipto y ahora pues no se apenen de haberme vendido y no se enojen, que soy un mandatario, los trato, no me vean como un rey, como un bis rey, como un gobernador, o una persona poderosa, llame con su vela, como su hermano. Realmente no voy a hacer nada en cuanto a ustedes. Tenía, José tenía el poder para hacer lo que necesitaba hacer. Bien, bien. Y si no lo hizo, realmente el rencor no te lleva a nada y el desprezo, los resentimientos no te lleva a nada. Pero si vas a perdonar a tu prójimo, perdónalo de verdad. No lo perdones solamente de abocar y después demuestra que tienes resentimiento con él. Que tengamos a darle salón de gente. Hasta entonces.